Bueno, hoy día, en la hora de trading, viernes 24 de noviembre, va a ser un mercado muy tranquilo, la bolsa de Nueva York. Ayer ha sido feriado, el día de acción de gracia. Hoy día continúa el feriado. Generalmente, cuando hay feriado en los mercados financieros, el movimiento es bastante bajo. Probablemente hoy día dura hasta las 12 del día. O sea, va a ser más o menos, a ver, no hay media, diez y media, once y media. Dos horas y media casi, ¿no? Entonces, el movimiento va a ser pequeño. No hay novedades, todo está tranquilo. El mercado va a tener una pequeña subida. O sea, no hay ninguna noticia importante. Una noticia preponderante que influye en el mercado. Tampoco hay noticias macroeconómicas. No hay variables que van a sacar en el mercado. Entonces, es un mercado muy, muy tranquilo. Podemos ver el pre-market, cómo se encuentra. Si entramos a los ETFs, los ETFs, como ven, en el pre-market está positivo. El Dow Jones, el SPY, el QQQ, los tres más importantes del mercado americano. Pequeñas subidas. Los demás ETFs, BlackRock, está subiendo. Este es el fondo más importante del mundo. Este fondo maneja varios billones de dólares. En promedio, entre los ocho y diez billones de dólares. Billones con B, ¿no? Es el dueño de muchas compañías, ¿no? Entonces, está en 728. Tienen acá el ETF de oro. Ustedes, como comprar oro, está subiendo. Bueno, y así tenemos infinidad. A ver, vamos a ver, infinidad de ETFs, ¿no? Vamos a América Latina. Bueno, en el pre-market, normalmente América Latina, las acciones, no tienen mucho movimiento. El movimiento comienza a darse cuando empieza ya el mercado, ¿no? Como ven, no hay movimiento. Sin embargo, parece que va a estar también muy similar a la bolsa de Nueva York. Todos los mercados del mundo, ¿no? Acá tienen el ETF de Perú, ¿no? Que representa las 25 acciones más importantes de la bolsa de Lima. Este, comprar estas acciones es como comprar la bolsa de Lima en sus principales acciones, ¿no? Entonces, y los dividendos de todas las acciones, de todas las compañías de la cartera lo dan a estas acciones. Vamos a ver el ETF más importante de Brasil. Que también representa las mejores acciones de la bolsa de Sao Paulo, ¿no? Bueno, como ven, está también subiendo. Vamos al ETF de México, la más importante de México. También está subiendo. El ETF de Chile. Las principales acciones chilenas. Y nos vamos a Argentina. A ver qué dice Argentina. Con el cambio que se está dando. Y miren, miren, hicieron un gap. El día lunes. Martes, miércoles. Ayer no hubo bolsa. Tuvo un salto fuerte. La cartera de acciones más importante de Argentina. Y se está quedando ahí. Todavía no. El mercado está a la espera de lo que el presidente Milley. Indique cuál va a ser su gabinete. Cuál va a ser el primer programa que van a lanzar. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero la posibilidad es que esto siga subiendo, ¿no? Ha estado en un nivel bastante bajo. Y tuvo un gap. Un salto bastante importante. Vamos a Colombia. ¿Cómo está el ETF de Colombia? Está también subiendo, ¿no? Pero la que está teniendo más importancia es la de Argentina. Miren, la acción de este fondo estaba en 7 dólares. 5 dólares. 7 dólares. Ahora, este es Telecom de Argentina. O sea, además del ETF, esta es la telefónica de Argentina. Que ha estado en 5 dólares. Ahora está en 7.30, ¿no? O sea, ha tenido una subida del 50%. Esta es como decir la telefónica del Perú, ¿no? Y acá tenemos la empresa que tiene que ver con el petróleo en Argentina. YPF, que también tuvo un salto de 10. Entonces, como ven, Argentina, sus precios, sus acciones tienen un valor bastante bajo. Y la ganancia puede ser importante. Hay que ir mirándolo. Igual, a ver, lo va a mostrar el Banco Bilbao Vizcaya de Argentina. Tuvo un salto, pero luego ha caído, ¿no? Los bancos están, pues, todavía con los problemas de la devaluación, las tasas de interés. Entonces, esta es otra. Y acá está el Banco Bilbao Vizcaya de Argentina. También está subiendo. Entonces, Argentina está, pues, en un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, se puede hacer ganancias durante todo el periodo de diciembre. Siempre mirando cuál va a ser la política del presidente. Si hay una buena política, pues, se van a disparar nuevamente las acciones, ¿no? Vamos a las petroleras. Bueno, las petroleras están quietas casi. El petróleo baja, pero las petroleras tienen pequeñas caídas, ¿no? Entonces, este es ExxonMobil. Tuvo una caída, pero se mantiene a nivel elevado, ¿no? Miren. ¿Ven? De luego, la subida, el petróleo ha bajado. Y acá también se puede hacer este trading, ¿no? Miren. Está llegando a su soporte. No tiene acá un soporte más o menos. Un soporte que va alrededor de 100 dólares. 100 dólares, ¿no? 100 dólares. Y una resistencia de 118. Entonces, esto también tiene probabilidad de ir comprando. Si va llegando a 100 dólares, ¿qué es lo que está desde el mes de octubre? Desde el año... Fíjense, esto está desde el año 2022. O sea, desde el año octubre de 2022, casi ya un año, se mantiene plano. Bueno, entonces ahí podemos, si llega a 100, un poquito menos, comprar y esperar que suba. Bueno, ahí tienen Chevron. Tienen la petrolera inglesa, BP. Tienen a Shell. Shell de Holanda o Países Bajos. Tienen el ETF del petróleo. O sea, comprar petróleo, ¿no? Y eso va más acorde con el petróleo, ¿no? O sea, es un fondo que compra petróleo. Entonces, pueden comprar petróleo como commodity. Y ha bajado conforme va el petróleo, ¿no? Y ellos sí, tienen el petróleo brasileiro. No baja, se mantiene. Hay mucha cantidad de acciones petroleras. Luego tenemos a las tecnológicas. Las tecnológicas también están fuertes. Tuvieron una pequeña caída el día miércoles. Ayer no hubo bolsa. De igual manera, tienen una pequeña caída, ¿no? Pero no es alarmante. Para que les gustan las monedas virtuales, acá tienen un fondo que compra Bitcoin. Usted compra las acciones de este fondo. El fondo compra Bitcoin. O sea, esto sube igualito que el Bitcoin. Tienen otra empresa que tiene que ver con el Bitcoin. Este, esto es más que un fondo, es una empresa que mina, mina Bitcoin, ¿no? Entonces, no sube a la misma velocidad. Este es moneda ya. Las acciones es una moneda Bitcoin. Una subida más fuerte. Acá sube un poco menos, pero está subiendo. Y acá tiene un exchange que sí sube, miren. Estuvo en 70 dólares, está en 109. Entonces, vean también estas acciones de estas compañías relacionadas con el Bitcoin, ¿no? Tiene, pues, una infinidad de acciones, ¿no? Acá está NIO. NIO bajó nuevamente. Allí bajó. Ahora está volviendo a subir. Entonces, hay que verlo, tomarlo. Hay que verlo. Si sube, puede llegar a más de 8. Entonces, oportunidades hay. NVIDIA bajó por los resultados. Tuve una caída. Hoy día se está cayendo un poquito más. Ayer está en 487. Ahora está en 483. Entonces, de alguna manera, su precio está reflejando los resultados que ha obtenido esta compañía, ¿no? Bueno, los bancos también están tranquilos. Hoy día es un mercado de tranquilidad. Es feriado. La gente está en Estados Unidos dedicados a descansar. Y dejan a la bolsa temporalmente hasta que nuevamente hay lunes y vendrán con fuerza a ver cómo anda el mercado, ¿no? Entonces, amigos, ahí tienen las acciones, cómo se está comportando. Está tranquilo. No hay ningún cambio drástico. Entonces, vamos a ver cómo se inicia el mercado. Son 9 y 28 de la mañana, ¿no? Entonces, dentro de un momento, en dos minutos, se inicia el mercado. Y vamos a ver cómo se comportan las acciones tecnológicas que nos va a decir cómo va a continuar el mercado, ¿no? Como ven, en el caso de Apple, Apple llegó hasta 191 y un poco más. Y se está manteniendo a los niveles del día miércoles y hoy día también al mismo nivel. Pequeña caída, pero se mantiene sostenidamente, ¿no? O sea, casi todas, ¿no? Tiene una pequeña caída y te van a terminar seguramente subiendo, pues no hay ninguna. En todo caso, como ha habido subidas fuertes, tengan pequeños ajustes para que nuevamente vuelvan a subir, ¿no? Todos han subido Apple, Meta. ¿Ven? Todos están arriba. Microsoft. Google. Tesla es el único que no tuvo resultados, pero está recuperando, ¿no? Todavía no recupera lo que estuvo el nivel antes de la presentación de Estado financiero. Amazon. Sí, ha estado subiendo. Netflix, que mejoró su situación. Sigue subiendo. ¿Ven? Estuvo, eh, cuando presentó el Estado financiero en cuatrocientos, está yendo a quinientos. Muy bien, amigos, vamos a ver si inició el mercado, apertura de la Bolsa de Nueva York. El mercado, como ven, ya comienza el movimiento, un movimiento tranquilo, ¿no? Pero como siempre empieza el mercado, empieza, pues, este, con mayor velocidad. Siempre, al comienzo, hay mayor velocidad entre compradores y vendedores. Por eso es un movimiento. Por eso es que ustedes ven el movimiento rápido que se da. Igual ocurre en los otros mercados, a pesar que es más lento. Vamos, por ejemplo, a América Latina. Vamos a ver qué está pasando. Credit Core, por ejemplo, ya empezó subiendo un poco. Pero miren, todavía pequeña cantidad. Su volumen, ochocientos trece acciones. Minas Buenaventura, cuatro mil. Como el oro está subiendo, Buenaventura va subiendo, ¿no? Lento, pero va subiendo. Entonces, todavía, pues, el mercado está empezando. Tienen acá la cantidad de acciones transadas. Todavía es pequeña. Brasil igual. Pero se está volviendo verde, ¿no? Vamos a ver cómo empezó Argentina, ¿no? Argentina está entrando positivamente, como les digo. El mercado está más verde que los demás países. Primero, porque los precios están bajos. Y segundo, porque hay expectativa sobre el nuevo precio. De todas maneras, Argentina va a tener más movimiento, más crecimiento. Como ven desde el comienzo, están comprando. Hay más movimiento que periodos anteriores. Por ejemplo, YPF ya está negociando casi medio millón de acciones. Recién son dos minutos, tres minutos, y ahora va por los cuatrocientos, un mil. La petrolera tiene, pues, buena expectativa, ¿no? Y el precio está bajo. Pues una petrolera importante. Bueno, Argentina está más movida, como ven. La gente está más prendida de Argentina en el extranjero. A ver, vamos a ver el petróleo. Como ven, todavía está más petróleo. Vamos a la petrolera. Está bien, está positiva, miren. El mercado va a estar positivo hoy día, ¿no? Acá también luego ya se van a volver verdes. Está verde ya. Los bancos americanos también está verde. Pues, por ese lado, el mercado. Y seguramente, pues, como queda poco tiempo, se va a mantener de esa manera. Muy bien, amigos. Yo creo que, bueno, ya Crédico subió al ciento treinta. Está comenzando. Crédico va a subir más. Muy bien, amigos. Entonces, vamos terminando. También, como no hay mucho que hablar. No hay mucho que... Hay que esperar que pase este fin de semana. ¿Qué noticias? Ojo, como le digo, el mercado va a estar tranquilo. Ahora es diciembre. Diciembre también. También el movimiento baja un poco. O cuando hay fiestas, normalmente la gente descansa, hace vacaciones. Pero ya el primero de enero se va con todo, ¿no? Muy bien, amigos. No hay preguntas. También ustedes descansen. Para que comiencen nuevamente a estudiar, a trabajar y a invertir. El futuro es bueno por estos meses. ¿Correcto? Muy bien. Vamos despidiéndonos. Nos estamos ya comunicando el lunes a las nueve. Y el martes en las clases. Buen fin de semana. Muchas gracias. Que les vaya bien. Adelante.